Un pequeño avance para hoy, pero nos estábamos olvidando de algo muy importante, Santiago. ¿Qué pasó? Es el Día del Niño. En poquitos días, nada más, este fin de semana es el Día del Niño para todos, para vos también. Sí. Porque yo me estuve enterando de un par de cuestiones de que era que según la altura no se celebra. Mentira. Todos debemos celebrar y festejar a nuestro niño interior. Y cuidarlo también, por supuesto, de manera saludable. Escuchen. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Del tema de los pequeños, las golosinas, las cositas dulces, las cositas saladas, la leche y el chocolate. Ahora, ¿cómo podemos un poquito maniobrar, tirarlo, dibujarlo para el lado más saludable? Y, ¿por qué no, regalarle un desayuno? No sé si alguna vez tu mamá te levantó y te dio la sorpresa del desayuno a la cama. Sí, a la cama, vos todos dormidos. Feliz día, sí, vos como diciendo, ay, qué lindo, pero tengo sueño. A ver qué podemos hacer, ¿no? Dibujarlo de alguna manera, hacer algo distinto, alguna cosita, algún dibujito, con creatividad y tratar de llevarlo al lado un poquito más saludable. Acá nuestra querida Noe nos va a contar un poquito cómo podemos hacer, aconsejarnos con el tema de la leche, porque también hay muchos chicos que toman café con leche, ¿no? El tema del chocolate, las cositas dulces. ¿Qué es lo que más por ahí se prefieren los chicos? Es muy difícil, ¿no? Elegir, decir, bueno, dulce, salado. ¿Vos qué harías? ¿Qué te daba tu mamá? ¿Dulce, salado? Sí, yo era de lo dulce. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te hacía tu mamá el desayuno? A mí me gustaban las galletitas con dulce de leche, así, pero bueno, no quiero hablar mucho, porque me pone... Es la idea, ¿no? Si nos tiene que retar, nos va a retar, pero... Sí, sí, sí. Ah, el salado también, algún sanguchito con jamón y queso, pero bueno, despacito lo digo. A mí me gustaba, no sé, todavía me sigue gustando, la media luna con jamón y queso, un premio en eso, un premio en el tecito como para después sopar ahí, yo era de las que sopaba, sé que eso no se hace, pero yo era de las que sopaba y las cosas casi las hechas en casa mejor, o sea, no había forma. En ese caso, bueno, no, y contanos qué alternativas o que por ahí cuando van a tu consultorio, en este caso las mamás, como una, como mamá nos cuesta por ahí generar estos cambios de hábito, decir, bueno, en el desayuno, o el día del niño se lo mima, ¿no? Dice, bueno, dejamos por ahí las cosas saludables de lado, pero qué alternativas podemos llegar a hacer como para decir, que no se dé cuenta, ¿no? El niño que está comiendo algo sano y que después le tome el gustito a ese hábito. Bueno, como vos decías, el día del niño por ahí es como que se lo mima un poco más, es como cualquier evento que tiene un niño, como por ejemplo también algún cumpleaños familiar, podemos aprovechar este consejo también para implementar cuando se tenga algún cumpleaños o algún evento donde haya niños. En primer lugar, hay que cuidar la alimentación saludable durante la semana, ¿bien? O sea, durante la semana, durante, me refiero a esta semana por lo que ahora es domingo, el día del niño, pero cuidar la alimentación siempre que sea posible, ¿bien? Realizar todas las comidas en casa, esto caserito que vos me decías, preparar al niño, mostrarle lo que uno lo está preparando, porque por ahí uno como que en el día a día estamos tan apurados que por ahí no le mostramos cómo son los alimentos realmente, qué es la avena, qué es la fruta, ¿bien? Qué es el arroz, qué es la proteína, qué es la carne, todo eso ayudarlo y acompañarlo en las comidas del día a día, que sea partícipe de lo que se está comiendo, ¿bien? Muchas veces por ahí un consejo que suelo dar es que el niño cocine junto con la mamá en casa para que vaya conociendo también los colores, por ejemplo, también de las verduras. Y con respecto a lo que es el día del niño, que por ahí reciben muchas golosinas, ya sea porque el familiar se lo regaló, porque se lo regaló el papá o porque fueron a algún evento, que me imagino que van a ver un montón en la provincia, el consejo es guardar las golosinas, ¿bien? Y tratar de distribuirlas, o sea, no que se los coma todo ese mismo día o al otro día, pero tratar de distribuirlas, ¿bien? No darlas como premio, porque no hay que premiar al niño con que si me como todo el plato de verduras, este es tu premio, porque en realidad eso no sería fomentar una alimentación saludable, pero sí que el niño entienda que hay momentos de disfrute, ¿bien? Como por ejemplo un cumpleaños, como por ejemplo ahora el día del niño, ¿bien? Entonces, ese disfrute sí, no hay problema, puedo comer un poco más de azúcar, un poco más de grasa, que por ahí es lo que no está acostumbrado a consumir, pero que durante la semana o durante el día a día tener una alimentación saludable, ¿bien? Después, bueno, le puede gustar tanto lo dulce como lo salado, no hay ningún problema, el sanguchito con jamón y queso está totalmente aprobado, eso no hay problema. Y con respecto a lo dulce, evitar lo que es el azúcar, por ejemplo, habíamos estado hablando también de lo que es el chocolate, evitar agregarle más azúcar al chocolate que ya generalmente trae azúcar y si no, por ahí optar por un chocolate amargo, ¿bien? Para cuando uno le quiera preparar el chocolate con leche. Y si le gusta el café, bueno, habíamos estado hablando la semana pasada un poquito del café, evitar lo que es el café torrado y si se quiere agregar café, que sea café de café. Y una cantidad obviamente mínima para un pequeño, porque la cafeína obviamente que todos los días no es aceptable. Doc, no sé si alguna vez pudiste ver, viste, que por ahí como estamos hablando de los desayunos, esos que ya vienen listos, preparaditos, y de por sí uno dice, lo compra y le llama mucho la atención, lo ve y está muy lindo, muy armado, muy bien preparado, pero es lo que acabas de mencionar. Ojo con el azúcar, porque la mayoría de las cosas que vienen, vienen prácticamente ya cerradas, envasadas, por ahí no son todas caseras, no sabes de qué preparación es, esto como muy bollenería, incluso los jugos. Sí. Viste que por ahí mucho ya, o compra un juguito X de marca en la cajita, y cuando te vas a leer la etiqueta, que vos nos enseñaste en leer las etiquetas, te das cuenta que es pura azúcar. Tal cual. ¿Qué aconsejas vos? ¿Que le hagamos el jugo en la casa? ¿Que lo preparemos en la casa? ¿Cómo acompañamos, cómo armamos el desayuno? Bien. ¿El té, la leche, el chocolate, el juguito? Bueno, si le queremos dar algún jugo natural, siempre obviamente prepararlo en casa, de manera casera, bien. Si se quiere aprovechar lo que son las vitaminas de la naranja, por ejemplo, se prepara el jugo naranja y se toma inmediatamente, porque si no la vitamina C se volatiliza, bien. O sea, no preparo una jarra de jugo y la voy sirviendo toda la semana, porque no nos serviría. Y el jugo, siempre acompañarlo con otro tipo de alimento, como por ejemplo la fibra, bien. Por ejemplo, un panqueque de avena, una galleta de avena, algún pan integral, bien. Porque cuando uno prepara jugo de fruta, está preparando solamente el azúcar, digamos la fructosa. Entonces, solamente nos estamos quedando con eso. Y para que no se dispare tanto la glucosa en sangre, es recomendable acompañarlo siempre con un poco de fibra o de proteína también. Bueno, leer siempre las etiquetas. Obviamente que si por ahí entiendo que... Bueno, yo no soy mamá particularmente, pero sí entiendo que por ahí las mamás están muy a full con su trabajo, con el rol de ser mamá, que lleva bastante tiempo, demanda tiempo. Si en algún momento, para salir de apuro, tenemos que comprar un jugo, bueno. Pero si podemos evitarlo siempre que sea posible, mejor. Lo mismo con las galletas, las galletas industriales. Evitar comprarlas. Si puedo prepararla en casa, mejor. Recurrir a algún tipo de pastelería o alguna alborestería que haga productos caseros, que apueste a los emprendedores, que hoy en día hay un montón. Incleame más por ese lado. Por los sabores reales. Evitar lo que es azúcar, colorante, grasa. Que bueno, lo vemos mucho en los sellos hoy en día. Con respecto a los desayunos preparados, entonces, que ya compramos, ¿no? Lo que mencionaba recién, Mayra. ¿Son recomendables o es preferible hacerlo uno en la casa? Hay de todo tipo. Hay desayunos que son preparados y que abarcan alimentos más caseros. Y hay desayunos que abarcan a los alimentos más industriales. Hay que saber elegir, obviamente. Pero si no, lo podemos preparar en casa. Es una muy buena opción. De hecho, la alimentación, bueno, lo hablamos en el primer programa, de lo que es la alimentación. Entonces, digamos, de lo que es el vínculo de amor, de contención, que eso es lo que nos brinda la comida, bien, cuando hablamos de las comidas sociales. Particularmente, prefiero que sea preparado por una mamá, por un hermano, por un papá, y que se demuestre ese amor que tiene regalar, bien, ese tiempo que le dedicamos un ratito antes, o el día anterior lo vamos a empezar a preparar, y demostrarle al niño que esa contención y ese amor, bien, que no solamente está en lo material, porque siempre viene un regalito que por ahí es algún juguete, demostrarle amor también con las comidas y la importancia de dedicarle tiempo a eso. Porque obviamente el niño se va a criar con lo que ve. O sea, si yo estoy acostumbrada a ver a que mamá siempre sale y compra y no le dedica un tiempo a preparar un té, y bueno, me voy a criar con eso, y son hábitos que uno va arrastrando desde pequeño, bien. Los hábitos se van creando desde chico y los niños van tomando todo lo que van viendo. No, y para cerrar eso, que hablábamos de distintas opciones que sí, que luego estás recomendando, vámonos al otro extremo, a lo contrario. ¿Algún alimento o algo particular que diga, evitemos consumir el estarmado del desayuno? Bueno, las galletas, todo lo que son galletas industriales, evitarlas, los paquetes que tengan más colores son los que más grasas y más azúcares tienen, así que hay que evitarlos. Qué pena. Los más llamativos. Sí, los más llamativos. Los mejores con marquetineros, eso no lo compré, señora. Los que traen juguetes, bueno, igual ahora creo que con la ley de etiquetado ya no traen juguetes, así que, bueno, eso es un punto a favor. Evitar los chocolates, los azúcares, los caramelos, chupetines. Y si hay, bueno, empezar a administrar, como dije al principio. Si hay, hay que empezar a administrar. En ese caso, para que, por ejemplo, armemos una bandeja. A ver, yo soy mamá y el domingo tengo que despertar a mi hija con un desayuno. ¿Cómo podemos armar, digamos, desde la casa, no? Una bandejita, un platito, como para decir, bueno, le prepara algo dulce que le gusta, ¿qué puede incluir? Bueno, un paquete de avena, galletas de avena, alguna barrita casera también, ¿por qué no? Granola, un yogur con granola y fruta, eso es dulce, riquísimo, con un poco de miel. Y si le gusta más los salades, el sanguchito con queso, ¿por qué no? Si queremos acompañar con una medialuna, bueno, puede ir una medialuna, pero lo acompañamos también con una fruta, ¿sí? Que conozca también esa importancia de la fruta en el desayuno y en la merienda. Y esto es muy importante. Si le gusta tomar té, que tome té. Y si le gusta tomar leche, que tome leche. Por ahí es como que a los niños se les obliga un poco a tomar leche y hay niños que no les gusta. Entonces, bueno, al niño que no le gusta la leche, no hay problema que se tome un té, pero bueno, acompañado siempre de la proteína, del hidrato de carbono, queso. Si le gusta el huevo revuelto, bienvenido también. Palta, si le gusta la palta, qué rico eso. Sí, hay muchos niños que sí que les gusta, pero bueno, tenemos que alivianar un poquito el bolsillo porque como dijimos el día del niño, por ahí muchas mamás, muchos papás, tíos, tías, padrinos, vamos a tratar de buscar la opción como para poder también mimarlos y agasajarlos con algún regalo. Como dijiste, pues siempre hay un presente, algún juguetito o algo que los chicos ya vienen pidiendo hace un tiempo. Entonces, como que esto del desayuno termina siendo una generación de vínculo, de un mimo, que incluso nosotros de chicos tenemos un lindo recuerdo, el hecho de que mamá, papá te llevaba el desayuno a la cama. Te levantás y ya estás con el desayuno. Y era la leche de la mamá preparado y decir qué lindo, porque bueno, no se hace siempre, pero bueno, era como esperando ese día el niño porque sabía que te llevaban el desayuno a la cama. Entonces, buen consejo saber que el desayuno tiene que tener una fruta, en ese caso es el azúcar completamente saludable, pura, natural, la fruta, la proteína puede ser en la leche. ¿Qué cantidad de azúcar nos aconsejás ponerle? Si es que le tenés que poner azúcar, chocolate, ¿cuántas cucharaditas? Si lo tomas sin azúcar, mejor. Podemos seguir con ese hábito, así que no hay ningún problema, sino en una taza de 200, dos cucharaditas tipo té, que es la cucharadita más chiquita, digamos, no la sopera, sino la que le sigue. Con dos cucharaditas está bien. Y si tiene chocolate, evitemos agregarle más azúcar si el chocolate ya lo trae. Si es chocolate amargo, ahí sí le podemos agregar las dos cucharaditas. En el caso de las semitas y las tortitas. ¡Qué pregunta! ¡Qué pena ahí! ¡Qué pena! A la mayoría de los chicos y no tan chicos nos gusta un montón, como para el mate y el desayuno. Y tengo que decirte esto, la manteca. La manteca. No, bueno, prefiero... Es una grasa. Sí, es una grasa. Dejarnos pasar, es saludable. Vamos negociando. Es una negociación. Es una grasa dulce, déjame la tortita con manteca. Sí, ahora que están los días, o sea, que se va acercando el calor, es como que la manteca ya se va desapareciendo, digamos, de la heladera. Pero siempre es preferible, desde lo nutricional, la manteca antes que la margarina. Eso sí me gustaría aclararlo, porque hay como por ahí un mito de que la margarina es más saludable, pues no. La manteca, ¿bien? Y sí, le podemos agregar un poquito de manteca. Si el día amanece frío, bueno, una tortita calentita con manteca, no hay ningún problema. Siempre hay que ver el equilibrio, que es lo que vos mencionabas, de que, por ejemplo, me como la tortita con manteca, lo acompaño con un poco de leche, que es proteína, y bueno, y después viene la fruta, ¿bien? Pero que esté, que se vea ese equilibrio, digamos, que no sea únicamente una carbograsa como la tortita y nada más, sino que se vea ese equilibrio, esos colores, ¿bien? Acompañan siempre los desayunos con colores. Si no está en el hidrato de carbono, bueno, que esté en la fruta. Perfecto. Bueno, y el almuerzo también, parecido, ¿no? Como porque viste que por ahí uno también los premia y los lleva a comer comida chatarra. Ojo mamá ahí, yo reconozco, sé que lo debe hacer porque yo también lo he hecho, no puedo decir que no, pero bueno, ¿cómo podemos equiparar eso? No, bueno, si se decide llevar al niño a comer ese día, es como lo que hablé al principio, existen días que son de disfrute y existen días que son el del día a día, digamos. Enseñarle al niño que esto es disfrute, ¿bien? No es todos los días, no es que siempre se va a comer comida chatarra, no es que todos los fines de semana se va a comer comida chatarra, sino que hoy es el día del niño, es como cuando hay una ocasión especial. Exactamente, sí, 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 aprender, hay que aprender también. Me pasó cuando yo estudiaba en la carrera, que tenía una profesora que también muy, muy fanática, y como que sus niños comían todo saludable, no conocían lo que eran las golosinas, pero ¿qué pasaba? Me acuerdo, tengo este recuerdo que ella contó que su hija había ido a sacar de la mochila de los compañeros, que siempre está, uno le puede tocar al niño con lo que quiere que coma, pero bueno, cuando salen a la realidad, digamos, y se conectan con otros chicos, ven que no es como es en casa, ¿bien? iba y le sacaba de la mochila las golosinas a los compañeros. Entonces, por eso también es importante enseñarle al niño que está el momento de disfrute y que, y bueno, y el autocontrol, obviamente, ¿bien? No, no ir a los dos extremos, ni, ni quitarle todo de golpe, ni tampoco que coma comida chatarra o exceso todo el día, ¿bien? Muy bien. Bueno, ya sabemos entonces como para ir cerrando de esto, que es lo que podemos brindar como para hacer un mimo, como habíamos mencionado, generar ese lindo vínculo, compartir y siempre teniendo en cuenta, ¿no? Marcando también estos límites de que son un momento distinto a compartir para disfrutar y que no generar este exceso de que todo tenga que tener relación con la comida, que eso también está muy bueno por lo charlemos, porque a nivel emocional y a nivel psicológico es eso que nos conecta con después dichos traumas, ¿no? Que terminan desarrollando distintos problemas alimenticios. En vez de generar esto con los chicos, ni obligarlos a comer todo, ni obligarlos a comer a aquellos que no les gusta o porque en casa hay lo que hay, se come, bueno, démosle la oportunidad también a nuestros hijos y a nuestros chicos de decir, bueno, está bien, es lo que hay, pero démosle una alternativa también dentro de todos que tengan la opción de elegir y decir, bueno, esto me gusta, esto no, y que poder convivir dentro de ese rango y saber qué se puede comer para estar un poquito mejor y que no. Bueno, Noe, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. Sí, y saludar por el día de la nutricionista que fue el viernes, saludamos por Instagram, todo, pero bueno. Sí, muchas gracias, muchas gracias porque recibí los saludos, así que bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias a vos. ¿Sabés qué? Antes que nos vamos le voy a preguntar. Sí. ¿Comiste mal? ¿Tomaste? ¿El día de la nutricionista? Sí, en realidad ese día lo aboqué mucho a hacer una educación en todos los lugares donde trabajé ese día, llevé opciones saludables para desayunos, para merienda, como para hacer una... Sí, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me gusta, me encanta compartir y a la noche sí, siempre me junto con mis colegas y vamos y comemos algo rico. Bueno, ahí está, para que vean que la nutri también a veces rompe un poquito su rutina y ocasiones especiales. También, ahí está, muy bien dicho, se ha quedado muy bien grabado, yo creo que es lo que más te ha quedado de la nutri y que es un día especial. Voy a comer porque es un día especial. Cualquier cosa, se te haga recuerdo, es un día especial, solo por hoy. Es un día especial, solo por hoy. Bueno, esto es lo lindo que podemos compartir con Noe en este caso de que no solo nos informa, nos hace aprender, también nos divertimos un poquito. Bueno, Noe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, 11 con 4 minutos, vamos a un nuevo corte y ya seguimos con más de primera, de todos ustedes que ya nos están mandando. Ya volvemos.